Vuestros dos minutos, mucha suerte chicos, empiezan ya. ¿A quién pertenecían las espadas colada y tizona? El cid. Sí. Además de azúcar, ¿qué otro ingrediente lleva el almíbar? Agua. Sí. ¿Con qué personaje de dibujos viajaba el mono a medio? Marco. Sí. ¿Qué novela ganó el primer premio nadal de la historia? Nada. Sí. ¿A qué cantante suele acompañar la banda de E Street Band? Bruce Springsteen. Sí. ¿Qué rey ordenó la expulsión de los moriscos de España? Boom. Saltamos. ¿En qué provincia está el teatro romano de Mérida? Cáceres. Cáceres. No. ¿Qué actor protagonizó la película El último tango en París? Marrondando. Sí. ¿Cuántos lados tiene un icoságono? 20. 12 o 13. 20. 20. Sí. ¿Qué nueva serie de Antena 3 está protagonizada por la familia Navarro? Algo que celebrar. Algo que celebrar. Sí. ¿Qué deporte ha dado a España más medallas olímpicas? ¿Qué deporte ha dado a España más medallas olímpicas? ¿Bum? ¿Bum? Saltamos. ¿De qué emperador toma el nombre el arte carolingio? Carlo Magno. Carlo Magno. Sí. ¿A qué parte del ojo afectan las cataratas? Cristalino. Cristalino. Sí. ¿Qué país tiene la ciudad de Belgrado como capital? ¿Bulgaria? No, no, no. ¡Bum! Saltamos. Sí. ¿Con qué nombre se conoce a la mosca que transmite la enfermedad del sueño? Sese. Sese. Sí. Nos quedan estas cuatro preguntas y 30 segundos. Siete. Siete. La siete. ¿En qué provincia está el Teatro Romano de Mérida? Badajoz, sí. Quedan tres. 25 segundos. Once. La once. ¿Qué deporte ha dado a España más medallas olímpicas? Atletismo. Los habéis quedado a tres. Bueno. Un aplauso. El deporte que ha dado a España más medallas olímpicas es vela. ¡Bela! ¡Bela! Sí. Y resolvemos las dos que quedaban. El rey que ordenó la expulsión de los moriscos de España, Felipe III. Y el país que tiene la ciudad de Belgrado como capital, Serbia. Serbia. Pero oye, 5.600 euros que os lleváis. Volvéis al siguiente programa. Volvéis. Y el bote será mayor. ¡350.000 euros! Nos vemos.